Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Y cada quien me muerda no se me asuste, no hay mas tiempo que perder, solo se vive una vez Y yo puedo comerte como a ti, solo se vive una vez Y yo puedo comerte como a ti Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Y cada quien me muerda no se me asuste, no hay mas tiempo que perder, solo se vive una vez 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 Gracias.